¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Hoy toca hummus. ¡Hummus! O algo así, ¿no? Así que aquí van los ingredientes. Un diente de ajo. Un toque de cilantro. Esto es opcional. Un poquito de sal. Otro poco de comino. Pimentón picante o dulce. Tú verás. 200 gramos de garbanzos cocidos. Dos cucharadas de tahini, que no es otra cosa que puré de semillas de sésamo. 25 mililitros de aceite de oliva virgen extra y prácticamente la misma cantidad de agua. ¡Ah! Y el jugo de medio limón o lima. Y con todo esto, empezamos. Venga, vamos rápido. Ponemos todo en la licuadora. Los garbanzos, si quieren salir. ¡Vamos, hombre! El comino. El pimentón. La sal. El ajo. El puré de semillas de sésamo. El aceite. El cilantro. Y el agua. Para probar, esta cantidad es suficiente. Lo trituramos y se convierte en una pasta bien espesa. Y ahora, añadimos el jugo de lima. ¿Por qué ahora y no antes? Fácil, porque se me olvidó añadirlo antes. Trituramos otra vez y para el bol. Ahora, decoramos con un toque de pimentón. Otro poco de aceite. Y una hojita de cilantro. Y si no, pues perejil. Y listo. La verdad es que el primer bocado me supo extraño. Porque no estaba acostumbrado a este sabor. Pero poco a poco le fui cogiendo el gusto. Y ahora, me flipa. Especialmente con pan tostado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Receta fácil y rápida. Ideal para esos días en los que no te apetece preparar algo muy elaborado. En fin, que tengas un buen día y buen provecho. Hasta la próxima. ¿Eh? ¿Qué pasa? Oye, estoy en casa y me ha dado un antojo de hummus que flipas. Como tengo tahini del otro día que compré, voy a ponerme a hacerlo. Voy a coger garbanzos cocidos para no tener que cocinarlos. Ya sabes, día de pereza total. Así que cuando termine de mezclar el tahini, el tahini o como se diga, con todo lo demás te aviso. A ver si sale bien. Si sale bien, te invito a probarlo. Y si no, pues me paso por tu casa y me invitas a esas pizzas congeladas que te salen tan bien. ¿Vale? Venga, en un rato te digo. Chao. Chao.